Pues Aguas con el carro Y ya chicas siempre si Salimos a la guiar Un ratito al calorcito Acá viene el enano Y ahí adelante van el gordito Y el tóxico Pues ahorita acá es más de lo que hagamos ¿Qué vas a pompar? ¿Qué vas a pompar, Auchi? 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 Te quedar mal con el minifame a romper ¿Se a pompar, Auchi? Te quedar mal con el minifame a romper ¡Gracias! 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 ¡P-P-P-P! ya está tiempo PPP Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues llegando al molde decidimos hacer una carnita asada, así que pues pusimos manos a la obra, hacer unas salsitas y un guacamolito en lo que el tóxico doraba la carnita, asaba la carnita. Gracias por ver el video. Gracias. 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 pijama de short. pijama de short. que estas no se las muestran porque son muy sexistas. ay se bajaron el libro de Lian. hay que regresarlo al carro. y bueno. y pues lo que yo casi siempre. agarré esta otra que es una pijamita de vestidito. que les digo para estos calvores. ya ocupamos pijamas bien frescas. y agarré ya venden en la paca algunas. pero pues yo siempre cuando hay oferta es cuando compro. yo siéndoles bien sincera yo no voy a comprar mientras no hay oferta en la tienda. entonces pues me surtí de de brasieres porque ya no teníamos nada en este verdecito. se me hizo. yo casi siempre me gustan así que no tengan varilla porque. y que no sean tan llamativos. vean este. me agarré. este otro. este si ya tiene varilla. pero siempre busco que no tengan tanta esponja. y que tengan aquí gruesecito porque pues yo tengo aquí gordito. el típico gordito el brasier. agarré este otro. me gusta como arman cuando están así. agarré este que este es como de ejercicio. también están en oferta. y por atrás está así. este es como para cuando hago ejercicio. y. espérame porque ando bien quieto. ando también. que este también es como de ejercicio. sin varilla ni nada. pero les digo. me gustan porque. ya. abrazan bastante bien el gordito de la espalda. entonces. nada más que como. sin prácticos. y. este al final. no lo revisé bien. si era mi talla. si no. me va a tocar ir a cambiarlo. no. si. uff. se me sacan los. buenos. casi siempre en estos. soy talla más grande. no sé por qué. pero. en los otros normales de copas. si soy 30. ah. si soy. 36 de. no. 36. C. y en estos. soy de. no sé. como que vienen más recortados. no sé. pero para que no me queden apretados. así. me queden bien. necesito agarrar un den. en esos. y agarré este otro. creo que agarré todos estos. no. es diferente. este otro que. también como siempre les digo. llevo que tengo un grueso. esta parte. para que me armen bien. porque si no. no retienen el gordito. y este si es el. si. y al final este otro. que este no me agarra mucho por el gordito. porque es más delgadito. pero estos me gustan. porque te. levantan así bien. cuando te pones un vestido. así como. escotadito. o algo. cuando uno de estos. te arman. bastante bonito. entonces. siempre te recomiendo. que cuando pongas vestidos escotados. uses de este tipo. que te juntan así. para que te. armen bastante bien. el escote. y pues eso fue todo. lo que estuvimos agarrando. por la compra. nos dieron. son del 30. para la siguiente. compra de julio. de. del 10 al 24. pues. para esas fechas. vamos a ir. pero. como les digo. siempre que se den una oferta. voy. porque sinceramente. pues es la misma chicas. compras una oferta. no compras una oferta. compras el mismo producto. y pues. si te vas a ahorrar un dinerito. me lo ahorro. entonces. pues. eso fue lo que. anduvimos haciendo. el día de hoy. fuimos a la ley. les digo. y pues. pájaros. y pues. el bolito. trae tos de calor. subió. pues. agarrar ahí. de una vez. cositas que me faltaban. y. esta batita. me gustó mucho. porque. la estampada. está bien. bien bonito. y está bien. fresca la tela. pues. déjenme. voy a lavar todo eso. para poderlo usar. y voy a poner aromas. porque en el cuarto. ya no teníamos. aromas. entonces. ahorita. lo que me voy a poner. hacer. poner los aromas. para. creo que. solo el cuarto. faltaba. todavía. en la sala. y en el baño. todavía tiene. pero aquí. en el cuarto. lo que voy a hacer. poner los aromas. y. pues. yo creo que las veo. hasta mañana. porque. ahorita. ya está. futbolero. metido. yo creo. no vamos a hacer nada. ya. comimos. ya son. como las. que horas son. diles. 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 que. 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 diles. 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 de. diles. 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 el hombro, pues ya ahorita se acaba de levantar, ya comió y pues lo cansamos es una manera como que él se desestresa al salir a caminar a donde sea no tiene ningún lugar específico pero mientras sea un lugar que pueda caminar él es feliz y se desestresa ya llega aquí a la casa, viene tranquilo y nos aguanta otra semana más de rutina estando aquí en casa de vacaciones para el próximo fin de semana él ya está listo esperando otra vez a que le saquemos otra vez a en el fin de semana es el modo que él se ha acostumbrado y es el modo que le ha funcionado él para estar tranquilo pues nos ayuda bastante así que pues yo te recomiendo eso que si tú tienes un niño como yo con autismo pues búscale una rutina trata de tener una rutina porque ellos son así, ellos son bien rutinarios ellos tienden a ser como a que quieren siempre lo mismo bien rutinarios, ¿no? y cuando cambia esa rutina pues es un poquito complicado para ellos aceptar el cambio y adaptarse a la cena entonces nosotros por eso yo lo que trato es como por ejemplo en la mañana que no sale, no está ahorita yendo a la escuela nos vamos vamos a la tienda aquí cerquita o nada más vamos vamos una vueltita en la calle y nos regresamos a casa y así para que él pues diga ok, salí no fue la misma rutina de estar horas en la escuela pero sí salió y regresó a casa entonces como que ya él capta eso y se queda tranquilo ya toda la mayor parte del día y ya está en la tarde otra vez como estresado yo cuando ando así pues ya a veces lo saca su papá un ratito a caminar o a veces ya lo saco aquí afuera que ande en el paticito un rato en lo que yo riego plantas o arreglo algo que ahorita nos ayuda mucho ese espacio para eso de él o lo meto a la tienda ay, que dura en la tienda remojándose un buen rato el día y él es feliz ya sale cansado y ya fresquecito ya a dormir entonces pues son recomendaciones que yo tengo como mami con un niño especial más que nada la verdad es un poquito complicado el tema porque son cosas que a veces ni los doctores nos pueden decir haz esto o haz tal cosa porque es un tema bastante nuevo no solo para nosotros ni para la sociedad sino también hasta para los los profesionales entonces pues entre todas hay que buscar soluciones y pues entre todas ayudarnos como siempre les digo así que pues yo creo que esto fue este todo por el día de hoy pues ya mañana les veo en otro filmcito pin, pin oye tu huella habla dice los colores a ver los colores ya no oye 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mis niños chiquitos! ¡Llegamos! Y después de tanto posponerlo, por fin se hizo. Por fin vinimos a la barra, chicas. Así que pues ya, ya nos quitamos de estreses por esta semana.